de la Corte de Cuentas. Por primera vez también vamos a tratar de corregir un incumplimiento en el que estamos, ya que hay una ley vigente que señala que al menos debe existir dos suplencias de magistrados de Corte de Cuentas de la República. La lista de candidatos fue depurada de 82 a 32, para finalmente contar con nueve profesionales aptos para optar por los cargos. Deberán ser salvadoreños por nacimiento, mayores de 30 años de honradez y competencia notoria, estar en el ejercicio de los derechos de ciudadanos y haberlo estado en los tres años anteriores a su elección. El diputado Guillermo Gallegos adelantó que ya hay nombres favoritos para magistrados de la Corte de Cuentas. Joel Valiente, Raúl López, Francisco Mejía, Guadalupe Medina, son de los nombres con los cuales Gana ha coincidido con el resto de partidos políticos. El informe de la comisión se entregó en el límite estipulado por la ley, justo en el tiempo que vence el interinato del presidente en funciones. El informe de la comisión se entregó en el límite estipulado por la ley. El informe de la comisión se entregó en el límite estipulado por la ley.